El alcalde de Campeche, Garromán Hernández Hernández, inauguró la reunión regional de los ayuntamientos del Norte Centro, que reunió a los municipios de Champotón, Tenavos, El Chacán, Jopelchen y Calquiní, donde se abordaron temas como la viabilidad de la contratación de créditos, la solicitud de gestión y retos en materia de desarrollo. Por hacer congruentes los objetivos del desarrollo municipal, con las estrategias y lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, impulsado por el gobernador Moreno Cárdenas, que tiene como fundamento teórico y metodológico la planeación.